Estamos con Aide Montejano, a quien obviamente le agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno, primero quisiéramos saber cómo está usted, cómo están atravesando esta pandemia, que obviamente es difícil para todos. Sí, bastante bien, porque tratamos de ocupar nuestros tiempos, como usted comentaba hoy, con los Zoom, haciendo un poco de política, un poco de medio ambiente, un poco de educación, un poco de todo, y bueno, moviéndonos dentro de la casa, patio, vereda, y con Zoom, con toda la familia, por supuesto, para no desconectarse y los amigos. Y eso nos mantiene bastante bien. Bueno, nos alegra mejor, pero ya va a venir tiempos mejores. Seguro, seguro. Nos alegra muchísimo, sobre todo justamente por eso, porque sabemos que es una mujer muy trabajadora, así que, bueno, por el momento, con respecto justamente a esto de las actividades, está siendo presidenta del San Vicente de Paúl, así que bueno, cuénteme cómo se trabaja desde allí, y sobre todo esto, ¿no?, qué ha sucedido en los últimos días de una, si no me equivoco, usted corríjame, una enfermera que ha contraído coronavirus. Sí, no, estamos trabajando muy bien, pensá que cada uno desde su casa, hay gente que está trabajando también, tiene su trabajo, así que poco tiempo para estar, pero una de las ventajas que nos ha dejado esta pandemia es el Zoom, ¿no?, el Zoom, la videollamada, entonces pues nos comunicamos y hacemos reuniones por videollamada, y nos turnamos en ir al hogar, y bueno, y con todo esto, y todas estas preocupaciones y demás, bueno, Adriana Manzanares, que era la presidenta desde hace un año, desde el cambio de comisión del año pasado, donde ingresé yo, bueno, tuvo que renunciar y apartarse un tiempo, supongo, porque es por problemas de salud, así que momentáneamente fui elegida, pero nada más que hasta que se haga la asamblea extraordinaria, que va a ser seguramente, o sea, aplazaron ahora los tiempos, porque tendría que ser ahora en julio-agosto, pero todo esto se ha aplazado con la pandemia, así que como verás estamos trabajando bien, con la inseguridad de paso a paso, porque cada cosa que uno hace, lo hace de la mejor manera, pero desde el conocimiento y error, pero bueno, tratamos de leer bastante, de informarnos, de escuchar a los médicos de salud, a los médicos que se ocupan acá en la salud, en Salto, y bueno, y ellos nos asesoran y nos dicen qué debemos hacer, además en la página del Ministerio de Salud tenés los protocolos que tenés que seguir, así que digamos que hay que leer mucho y hay que ocuparse bastante y de hacer cumplir los protocolos, es decir, el personal de la institución ayuda un montón, o sea, sin ellos no podríamos estar tranquilos como estamos, porque los protocolos los respetan a mil por mil, así que está todo fantástico. Y con respecto a este personal que sí está en este momento, está convaleciente con coronavirus, ella hacía seis días que no iba a la institución y no iba pero por un problema de salud totalmente ajeno a esto, problema de huesos, de columna, algo así, así que cuando se le presentaron los síntomas no estaba en la institución y hacía días que no iba, entonces por eso es la tranquilidad para ella también, porque ella no estuvo en contacto con los abuelos ni con nadie dentro de la institución. Así que nosotros ya hicimos un informe para los familiares, ya los familiares lo saben, los sabores lo saben, estamos todos tratando de estar tranquilos en todo y rogando para que ella se mejore lo más posible. Exacto, exacto, sí, obviamente queremos todos que se recupere lo más pronto posible, pero esto es importante, llevar tranquilidad a las familias que tienen, a sus familiares en el San Vicente de Paul, de que están bien cuidados y de que esta persona ya hacía días que no estaba yendo a la institución, así que bueno, eso obviamente lleva mucha tranquilidad. Y sí, y sí, y bueno, estamos trabajando entre todos, ahora tendría que estar también acompañada con la gente de la Comisión, siempre somos ocho, diez trabajando, pero lógicamente vos, llamarme así tan, es muy rápido, estas llamadas, entonces por eso es que no hay nadie. Pero bueno, en algún otro momento podemos hacer algún encuentro, alguna charla con el resto de la Comisión, porque me gustaría que también te contaran cómo lo vive cada uno. Totalmente, sí, totalmente dispuestas a tener esa comunicación, nos encantaría sobre todo porque sabemos que cada cual, desde su rol o desde el lugar que le toca, da lo mejor de sí para que, bueno, salgamos de esta situación lo mejor posible. Seguramente, eso es así. Además cada uno tiene su mirada, entonces es muy rico que cada uno te cuente cómo lo vive y cómo lo ve. ¿Vos estás lleno de institución o no? Y sí, porque hay cosas que resolver, poco, voy poco, lo menos posible, porque tengo más de 65, así es decir la edad, pero bueno, no importa, tengo más de 65 y tengo mi marido que es persona de riesgo para esta situación. Totalmente, bueno, mil disculpas por haberle hecho decir la edad, pero... Pero no, no hay problema. Sabemos, sabemos que es muy pituca, así que bueno, realmente nos alegra muchísimo, sobre todo esto que aclara, ¿no? Que esta persona no estaba yendo a la institución cuando comenzaron con los síntomas, y bueno, que estén en este lugar también es importante porque vemos cómo se están acomodando y están trabajando mancomunadamente para que sea lo mejor, tanto para los abuelos que están allí, como para llevarles tranquilidad a las familias de los abuelos. Sí, a nosotros nos preocupa mucho que no se puedan comunicar con sus... O sea, que no se puedan comunicar, que no se puedan ver. Comunicarse, sí. En eso estamos abocados. Aquí ellos, de alguna manera, se sientan muy acompañados y el personal los acompaña ampliamente, les dan mucho cariño, que es lo que se necesita, el abrazo, el estar. No el abrazo, porque las chicas tampoco la pueden abrazar, pero sí el abrazo con la palabra, con el acompañamiento, hacerles llamados a las familias. Las familias llaman a las chicas y se conectan directamente con sus familiares, o ellos, los abuelos tienen sus teléfonos y hacen videollamada con su familia. Eso me parece que es lo más importante en este momento. ¿Has visto varios cambios emocionales en este transcurso de cuarentena? Porque se ha hecho bastante extensa la cuarentena, podríamos decir, y en el caso de ellos, ¿has visto cambios? En realidad, yo no entro, nosotros no entramos, ninguno entra. Hay un solo personal, una sola señora de la comisión directiva, que entra, que es la única que está autorizada a entrar, porque si no es muy peligroso. Entonces los vemos desde afuera, nosotros los vemos bien, nos saludan, las enfermeras les sacan fotos y nos pasan. Bueno, digamos que tratamos de establecer un ida y vuelta a través de todos estos artefactos electrónicos que en este momento son muy buenos. Totalmente. ¿Tienen alguna asistencia psicológica o psiquiátrica, tal vez, en este momento piensan tenerla futuro? No, hasta ahora no, no, porque, o sea, el médico sí va, por supuesto, y hasta ahora no hubo ningún, eso lo tienen que decidir los médicos, o los médicos que atienden a los abuelos, porque cada uno tiene su médico personal, si ellos lo diagnostican, nosotros tenemos que, por supuesto, tendrán que atenderse, pero eso se ocupa directamente en el médico. Exacto. Y con respecto a la persona que dio positivo del coronavirus, ¿saben cómo está actualmente? ¿Si está bien? ¿Si se está recuperando en su casa? Está bien, está bien, sí. Sí, sí. Sí nos conectamos con ella para preguntarle. Sí, sí. Sí, porque además es parte de la familia. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, Aidee, no te robo más tiempo, sabés que estabas con muchas ocupaciones, así que, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, y esperemos entonces que podamos tener otra con todo el equipo. A mí me gustaría, sí, que pudiéramos ser más. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, será para una próxima charla que tengamos. Que así sea, que muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.